Bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara sofocaron un fuerte incendio al interior de las instalaciones de la mueblería Versa Concepto, ubicada en la avenida Gobernador Curiel, en su cruce con la calle 36 de la colonia Higuerillas de Guadalajara. Cerca de la una de la mañana de hoy, a las líneas del 911 llegaron múltiples reportes en donde se describían llamas de grandes dimensiones en el lugar ya descrito. Las llamaradas generaban una gran columna de humo que se podía apreciar kilómetros a la redonda. Al llegar las primeras unidades de bomberos de Guadalajara se percataron que la emergencia era mucho mayor a la descrita y solicitaron recursos a varias unidades de protección civil de la zona metropolitana como Claquepaque, Tónala, Zapopan y del Estado. Las autoridades no escatimaron en recursos para combatir el siniestro. Debido a que el fuego se alimentaba de materiales inflamables utilizados para la elaboración y fabricación de muebles de oficina, el combate se extendió por varias horas. Hasta los primeros minutos de esta mañana se continuaron con los trabajos de enfriamiento y extinción en el sitio. De acuerdo con el Cuerpo Bomberil Tapatío, la confragación se registró en un área específica de varios metros cuadrados al interior de la nave industrial, gracias al apoyo de las diversas dependencias. No se registraron personas lesionadas ni tampoco afectaciones en los domicilios aledaños al punto. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González.